Hola, mi nombre es Jason Díaz y hoy los saludo desde casa. Los invito a todos a quedarse en ella para salvar vidas. Les cuento que InfoSúper vuelve recargada con nuevos personajes. No se despeguen de este espacio y bienvenidos a InfoSúper. Quiero contarles que InfoSúper se publicará cada mes con el objetivo de dar a conocer las noticias más importantes de nuestra entidad. Hoy quiero presentarles a la doctora Adriana Tapiero. Ella es abogada y nuestra superintendente delegada para la protección de los usuarios del sector transporte. Doctora, bienvenida a este espacio y cuéntenos cuáles son esas noticias tan importantes para el transporte terrestre del país. Hemos adoptado medidas para la protección de los usuarios del servicio de transporte como también para el transporte legal. Iniciamos una investigación administrativa contra una empresa de transporte intermunicipal porque al momento de incrementar el precio del tiquete para determinada ruta posiblemente la información no contiene las características que exige la normatividad vigente. Adoptamos una medida preventiva contra cinco empresas de transporte especial porque posiblemente están incumpliendo los protocolos de bioseguridad en medio de esta pandemia y fue por ello que se ordenó su suspensión. Por otra parte, queremos que nos cuente en cuanto al servicio de transporte de carga qué noticias hemos generado. En transporte de carga iniciamos 10 investigaciones administrativas donde estamos verificando las relaciones económicas entre el generador y las empresas de transporte y entre las empresas de transporte el poseedor y el proveedor de ese servicio al igual que estamos adelantando una campaña a nivel nacional. Delegada, ¿qué mensaje o resolución o noticia tenemos para nuestros vigilados? Hemos adelantado varias gestiones para apoyar a los empresarios. Dentro de esos está la devolución y exoneración que asciende a más de seis mil millones de pesos y mil millones de pesos que aún están pendientes de reclamar por parte de los empresarios a la superintendencia de transporte. De igual manera, emitimos la circular 08 que reduce costos de transacción para el sector transporte. Y por último, emitimos la resolución 6455 del 2020 que prorroga hasta el noviembre de este año el reporte de información subjetiva para los vigilados. Por último y no menos importante queremos saber en el sector fluvial y marítimo qué noticias generaron. Cuéntenos, por favor. Se inició investigación administrativa contra un puerto por presuntamente infringir la normatividad del servicio público y negarse de manera injustificada a prestar el servicio lo que afecta el multimodalismo. Esto es todo lo que les queríamos compartir desde la superintendencia de transporte. Gracias Jason por invitarme a este espacio. Bueno, y agradecemos a la doctora Adriana Tapiero a nuestra delegada para la protección de los usuarios del sector transporte por habernos contado todas estas importantes noticias para nuestro sector. No se despeguen de InfoSúper y síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta una próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!